Yo que acabo de llegar a esta isla, ¿qué tengo que hacer para no pasar tanta fatiga todos los días? Pues yo qué sé, porque aquí estamos todo el mundo. No montarte nada bien, picho. No te montes nada bien, por tu madre. O si te montas, ponte el carnín, te das la boca. Para que te reconozcan. ¿Y tienen ustedes hambres de final? Nosotros no. No, de verdad que no. Nosotros tenemos más hambre de cantar por bulería. Nosotros tenemos ganas de huelga. Mira, aunque estemos mallados, mira. ¡Ay, qué riquipo! ¡Ay, qué chiquita! ¡Ay, qué riquipo! ¡Riquipo! ¡Riquipa! ¡Y ta-ka-ta-ka-ta-ta-ta! ¿Qué estás mallado? Sí, ¿qué estás mallado? ¡Ay, qué estás mallado! ¡Ay, qué estás mallado! ¡Ali, oli, la papala como yo! ¡Ali, oli, la papala como yo! ¡Ali, oli, la papala como yo!